En New York nací y a París me viví y estoy feliz aquí porque causa admiración y sensación con la danza complicada de mi amada nación Soy la más genial en mi baile tan original, genial y por eso fui yo feliz en la hojilla del valle y el cabarril Soy la fin, soy la fin, la gloria de París con mis hijas y mi gracia singular la vida se alegrará Y fui bien, un baile en la cajita de su cor que es la plaza de mi fin y se hace durar Y es, 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 baili de amor Un champés de frío que celebre el mar al marín La nuit me juró que su placer era aprender Ese baile que es lo que estoy y esto en vez de ser Yo al notar su fe, un paciente así le contesté ¿Qué me fui? ¿Te lo enseño alguno yo? ¿Qué? 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 Es mi fin, soy yo, la música más popular de Gini, de Dios traducida en inglés, pero igual es, porque amándome a su mismo, Juan, el estilo francés, que es igual al fin, que el de buscar el millón de Quinterlín, y una misma es la pasión, tanto el Roma y el Olón, como el Tichón. Soy la mil, soy la puja gota de París, con mis vidas y mi gracia singular, la vida se alegrar, y muy bien, va a irme a hacer un chor, que es la banda que me brilla, se currar, que es baile de amor. Gracias. 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 Gracias.